Dime qué va a hacer Sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero ver saber Es que tú sabes hacer Baila Amanecemos Déjate llevar Por lo que te diga la música Mírame en cama que te lucía Te miro y puedo verte única Va a calmar Demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la buqueta en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar la que la noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la buqueta en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar la que la noche Sexy girl Dime qué va a hacer Yo quiero ver saber Es que tú sabes hacer Baila Como lo hice No quiero ver si No quiero ver si ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!